No sé lo que voy a decir entonces. Eso quiere decir que no me estaba por esto ni a atención a mí, ni a la música. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos. Continuas distracciones. Y las distracciones son de diferente tipo. Son externas, como cuál, como los sonidos. Son internas, como cuando decido hacer de mi trabajo primero lo fácil y después lo difícil. ¿Quién ha hecho eso? Tengo algo que es muy desagradable de hacerlo, entonces digo, bastante, bastante. Tenemos al final o al día siguiente. Y en esa misma medida, ¿quiénes son los que estamos ayudando a que ese asunto se convierta en una urgencia? No sabemos. Hablaremos de eso también. Son electrónicas como el celular y son físicas. ¿Cuál es una física? ¿Una distracción física? Cuando vamos a almorzar en la mitad del día y disfruto de un opíparo almuerzo. Que me deja absolutamente adormilado durante la tarde. Eso no es una distracción física. Parte de eso tenemos también que tomar en cuenta. Y por supuesto mentales. Y sobre eso vamos a trabajar un rato. Sobre esas mentales. Y esas mentales son, para los que saben de algo que es GTE, esos pensamientos flotantes. Que están devueltas una y otra y otra y otra vez en mi mente. Y que de alguna manera siguen apareciendo. Me acuesto a dormir y me levantan. Estoy en mi oficina y sigo pensando en ellos. Estoy disfrutando en mi casa y sigo pensando en ellos. Estoy viendo televisión y sigo pensando en ellos. Vamos a trabajar sobre esos pensamientos flotantes. Pero esas son las distracciones o una parte de las distracciones que nosotros o de las cuales somos víctimas todos los días. Y que si de alguna manera yo logro controlarlas, mi productividad se dispara. Con el hecho de controlar algunas de esas distracciones. El hecho de tener el celular en el bolsillo y ponerlo detrás del monitor donde trabaja durante los 30 minutos. ¿Cómo creen son esos 30 minutos? No, pero tenemos que encontrar, tenemos que ver el celular para ver qué está pasando. Y además, si no he recibido ningún mensaje en esos 30 minutos, ¿qué pienso? ¿Qué está pasando? Me están olvidando. Déjame mandar un mensaje para reactivar la cosa. Así pensamos nosotros porque estamos adictos de alguna manera a esas distracciones. Hasta aquí llegamos con las distracciones y las vemos después. El segundo punto, procrastinación crónica. Si nos levantamos, suena el despertador. Y lo primero que hago es echarle un manotazo. Al reloj. Para que me dé cinco más. Cinco más.